... Nosotros proponemos con los compañeros consejeros escolares gestión para que la escuela esté mejor, para que los alumnos puedan ir y no les falte calor y no les falte nada porque hoy les está faltando porque no hay gestión en el consejo escolar. Así que compañeros, no voy a ir mucho más allá porque estoy con un poquito de fiebre así que les digo y les pido, acompáñenme hoy y el 13 de agosto que vamos a romper la zona compañeros.